Miro por el espejo y veo que me vienen siguiendo. Y ahí ya yo desde Manuel Monpa ya pasé todos los semáforos en rojo, tocando la docina. Asegura que aceleró por sobre los 180 km por hora para escapar de los delincuentes que lo seguían en un Audi azul y que intentaron en dos ocasiones robarle su auto. Doblo en Providencia hacia Güelen y de pronto un auto azul se pone adelante. Veo bajar los tipos, que bajan tres tipos, los dos laterales y el copiloto. Y veo la pistola inmediatamente y cuando se está incorporando la persona salgo por el lado del conductor. Ahí comienza la huida a toda velocidad por Andrés Bello al oriente y pasado Pedro de Valdivia nuevamente intentan encerrarlo. Incluso el animador pudo haber atropellado a uno de los delincuentes. Porque me quedó al frente el delincuente que iba bajando con un arma, andaba de negro, con un pelón negro, un capuchón. Y en esa fracción de segundo que yo sigo de largo con este tipo al frente o lo esquivo. Y bueno, pensé para que me arruinara la vida y lo esquive. Así logra perderlos y se va a la 17 comisaría de las Condes, donde estampa la denuncia. ¿Todo bien? Todo bien. Las recomendaciones de carabineros siempre no poner resistencia en los delitos, debido a que estos involucran, como en esta oportunidad, armas que pueden ser de fuego. El periodista logró zafar de esta banda, pero los delincuentes no se irían con las manos vacías. Las cámaras de seguridad los captaron minutos más tarde, intentando asaltar a una persona que esperaba taxi en Providencia. Luego los mismos sujetos ingresan a este bar en Manuel Mon a punto de cerrar. Allí agredieron violentamente a quienes estaban. Se llevaron dinero y celulares. Y al escapar, se robaron un Mercedes Benz del dueño del local. El Audi que usaron en esta seguidilla de asaltos, lo habían robado en otra encerrona en Santiago Centro. Se bajan corriendo cuatro tipos con las pistolas en la mano. Uno de ellos corre directamente hacia mí. Me coloca la pistola en la cabeza. Encerronas a las que se suman otras, como esta en Conchalí, con un niño de 12 años como parte de los asaltantes. Y esta en Quilicura, en que un delincuente murió atropellado por el conductor del camión, que esquivó la encerrona. Casos que van en aumento. Por eso el gobierno conformó una fuerza de tarea con las policías, concesionarias de autopistas, distribuidores de autos y aseguradoras. Ahí se anunciaron algunas medidas para evitar los robos. Mejoremos los sistemas de inscripción vehicular, en que terminemos con la política que permite que por cinco días se pueda transitar sin patente. Eso lo vamos a terminar. El plan incluye una mayor fiscalización a desarmadurías y uso de tecnología para detectar autos robados en las autopistas. Y aunque los vehículos robados ya fueron encontrados, quienes protagonizaron el tour delictual que afectó a Julio César Rodríguez, siguen prófugos. ¡Gracias!